Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Cueva. Bienvenida, bienvenido a un programa especial de Surtido Rico donde profundizaremos en una telenovela que tú pediste en Lazos de Amor. ¿Ya estás lista? ¿Ya estás listo para recordar? ¡Comenzamos! Lazos de Amor es uno de los más grandes clásicos de la telenovela mexicana de los años 90 porque más allá de su indiscutible éxito artístico y comercial estamos hablando de una proeza que no veíamos desde los tiempos de Pedro Infante ¿De qué te estoy hablando? De ver a una actriz como Lucero no interpretando a una, no interpretando dos, no interpretando a tres protagonistas con características físicas y psicológicas distintas esto no lo hace cualquiera, esto representa mucho para la carrera de alguien como ella pero sobre todo representa enormidades para las audiencias que amamos los melodramas seriados porque estamos de acuerdo, no es algo que se vea todos los días estamos de acuerdo, cuando lo han querido repetir, no ha funcionado por donde le busques el reparto de lazos de amor es sensacional ahí hubo un trabajo de planeación, ahí alguien se preocupó por juntar lo mejor de lo mejor para ti y estoy hablando de leyendas del cine mexicano y estoy hablando de leyendas de la telenovela mexicana y estoy hablando de personalidades que con el paso del tiempo llegaron a estar incluso nominadas al Oscar hay figuras de moda, hay lanzamientos bueno, hay mucho para dar y regalar alrededor del elenco de este melodrama seriado fue un momento maravilloso para la telenovela mexicana fue un momento de alta credibilidad donde las contrataciones realmente se agradecían donde todos nos la estábamos pasando bien los que hacían la tele y los que la veíamos ¿o estoy diciendo una tontería? tenemos que hablar de la historia de lazos de amor pero no, no te la voy a platicar lo que quiero es que te des cuenta de que este texto del gran Jorge Lozano Soriano responsable de cañonazos como mujer casos de la vida real fue un texto creativo fue un texto que propuso cosas fue un texto que se preocupó por llevar a las audiencias del romance a la diversión y de la diversión al suspenso esto no era lo típico en la telenovela tradicional mexicana esto lo tenemos que celebrar el señor trabajó con Carmen Daniels con Liliana Bud en la parte de la adaptación y el resultado fue un paquete de libretos mucho muy especial porque al mismo tiempo que todo se iba ajustando conforme se iban registrando las respuestas de los televidentes nunca, nunca se traicionó nunca, nunca dejó de sorprendernos de emocionarnos, de ilusionarnos de hacernos pasar grandiosos momentos de televisión yo te pregunto hoy, ¿quién está creando así? ¿quién está escribiendo así? ¿quién se está preocupando por estas cuestiones? ¿quién está haciendo algo más que montarse en el pseudo prestigio de las series y sentir que el refrito es la única perspectiva para una industria como la de las telenovelas estamos de acuerdo Carla Estrada es una de las mejores productoras de televisión del mundo en los tiempos de lazos de amor no teníamos los recursos que tenemos ahora no teníamos estos efectos especiales computarizados no teníamos bueno, ni siquiera la pantalla verde que ahora muchas personas usan en su casa para las videollamadas ni eso y a pesar de lo que te estoy contando la señora construyó un monumento de telenovela donde una sola actriz interpretaba a diferentes personajes y los dobles estaban perfectamente bien colocados y nunca sentiste que estuvieras viendo a otra persona en el lugar de lucero y las manos correspondían y el vestuario también el tono siempre se respetaba esto esto era un milagro esto hoy con los recursos que tenemos no lo podemos volver a ver y es que para generar esta clase de producciones no basta con el presupuesto no basta con los efectos hay que tener talento hay que tener vocación y la señora Carla Estrada siempre ha tenido eso porque más allá de lo que te estoy contando quiero que ubiques la parte de los accidentes automovilísticos quiero que incluyas la parte de los asesinatos quiero que revises muchas, muchas sutilezas que hicieron de lazos de amor un éxito hasta en materia de vestuario digo para que entiendas la magnitud de realización que pudimos gozar en los años 90 en Televisa una de las cosas que más le admiro a lazos de amor es su manejo del tono ¿a qué me refiero con esto? a que si tú lo observas si tú lo escuchas siempre vas a encontrar a los actores trabajando en una disposición altamente melodramática con profunda intensidad pronunciando los parlamentos de una manera poética con una manera que uno agradece cuando está en casa después de un día de estudios después de un día de trabajo y eso eso solo se consigue cuando hay una buena directora cuando hay un buen director cuando hay un buen equipo de dirección escénica y es que había actores sí, mexicanos pero también de otras partes de América Latina y a ver haz que todos hablen de una misma manera maneja una intensidad que pueda conmover a las multitudes en casa al mismo tiempo que las divierte hoy quiero que observes lo que está pasando no solo en la industria de la televisión mexicana en general cada actor se manda solo cada actor hace lo que quiere por eso celebro por eso le quiero hacer un homenaje a la dirección escénica al tono de lazos de amor ¿tú no estarías de acuerdo con eso? quiero invitarte a hacer un ejercicio quiero que viajes en el tiempo tal vez que viajes en el espacio y que reflexiones sobre el momento en que tú viste lazos de amor ¿cuántos años tenías? ¿dónde vivías? ¿con quién? ¿cómo era la televisión donde tú sintonizabas este melodrama seriado? ¿quién te acompañaba? ¿tu mamá? ¿tu abuelita? ¿tu papá? ¿tu novio? ¿tu novia? ¿tu hermanita? ¿tu hermanito? ¿quién? ¿qué estabas haciendo mientras veías la telenovela? ¿eras como yo que hacías la tarea? ¿o te ponías a trabajar? ¿o estabas merendando? ¿estabas cenando? ¿qué hacías mientras te sentabas en familia a gozar de lazos de amor? también es fundamental que hagamos este ejercicio porque esto fue la clave del éxito de la telenovela como formato como género literario como gran espectáculo la capacidad que tenía de reunirnos frente a la tele en un ritual familiar majestuoso en una experiencia mucho muy completa mucho muy compleja que para nada se parece al acto de ver televisión hoy ¿o tú qué opinas? ¿qué es lo que más recuerdas de lazos de amor? ¿la psicología de cada uno de los personajes de lucero? pequeños grandes detalles escénicos el tema musical la entrada con estas niñas que iban caminando el papel plateado la magia ¿qué es lo que más recuerdas de esta experiencia? yo bueno yo llevo en el corazón el fenómeno el hecho de que todos hablábamos de lo que sucedía ahí el dato de que cuando terminó bueno dios de mi vida no dábamos crédito porque eran los tiempos en donde los escritores los productores en verdad se preocupaban por dejar algo en el mero 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 final ahí en el último minuto y por supuesto híjole uno en casa se retorcía se volvía loco no hallaba qué hacer no había redes sociales para comentarlo pero lo comentábamos en vivo pero lo comentábamos por teléfono por donde pudiéramos caray que es lo que más recuerdas tú de lazos de amor por favor déjame ponerte en contexto para que entiendas la grandeza de lazos de amor esta no era la telenovela estelar no era la última la de ah ya 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 pegada al noticiero en la noche no y a pesar de eso funcionó y a pesar de eso conmocionó a las multitudes eran los tiempos de las marías mediados de los 90 cuando pues prácticamente todos los melodramas seriados que se hacían en este país tenían una maría o una marialgo de protagonista las más famosas eran las de Thalía quiero por favor que te imagines la rivalidad interna no sólo entre Thalía y Lucero no entre los productores porque lazos de amor no viene de un productor hombre viene de una productora mujer y en aquel entonces si pesaba mucho el machismo en Televisa si pesaba pesaba mucho el machismo en la industria de la televisión mexicana por eso mis respetos de veras mis respetos para Carla Estrada mis respetos para todos las personas que estuvieron involucradas en este título lo hicieron muy bien no me niego no lo voy a hacer no voy a hablar del refrito de lazos de amor ¿por qué? porque no quiero hablar mal de nadie porque yo no estoy jugando a amarrar navajas porque creo que hoy la crítica de televisión hoy la crítica de Tenovelas tiene que ir por otro lado es obvio lo que sucedió ahí es obvio lo que ha sucedido en la industria de Tenovela mexicana en los últimos años y esto es un ejercicio de amor esto es un reconocimiento para lazos de amor para la industria para los melodramas porque sólo el amor de veras sólo el amor nos va a poder salvar sólo el amor quiero pedirte un favor en estos tiempos de encierro en estos tiempos donde la nostalgia pesa recuerda con muchísimo cariño lazos de amor y lucha por ver todo lo que puedas es más fácil de lo que crees y es que considerando el tamaño de clásico que tenemos enfrente pues sí si es un título recurrente considerando que es algo que tú pediste pues también hay muchas maneras esto no es un anuncio esto esto es una reflexión que tú me solicitaste a través de las redes sociales y aquí estamos para servirte para atenderte en nombre de todos los que hacemos surtido rico te doy las gracias y le doy las gracias a Carla Estrada a Lucero a todos estos grandiosos actores porque lo hicieron bien nos regalaron un clásico algo tan grande tan maravilloso que tantísimos años tantísimas décadas después sigue jugando gracias ¿qué te pareció el surtido rico de hoy? ¿estuviste de acuerdo con lo que dije? ¿sí? ¿no? ¿quieres proponer algún otro tema? vamos escríbelo aquí abajo es para ti libertad editorial absoluta por cierto no olvides seguirme en mis redes sociales ponerme siempre manita arriba y recordar que todos los martes todos los viernes hay un nuevo surtido rico a tu disposición hasta la próxima muchas gracias chau 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 chau